Mira, ¿quién viene ahí? Sí, Pintani y Marcelo. Oye, yo ya tengo hambre. ¿Tienes hambre? Atina la guitarra, ahorita comemos. ¿Qué, monena? ¿Soy soltero? No, hombre. ¿Y esto qué es? ¿Alguna funeraria? Ambulante. Por lo que veo, ustedes son artistas. Digo, por la guitarra. Además, sus caras se me hacen un tanto conocidas. Bueno, usted también tiene un aire familiar. ¿Cómo se ha pedido a usted? Yo, Valdez. Y yo también. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, caray. ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá. Oiga, araño, no me llevo. Mi mamá se llama Guadalupe. Mire, la mía también. Mucho gusto. ¿Y su papá cómo se llama? Rafael. Rafael también es mío. ¿Y dónde viven sus padres? Mis padres en Cuernavaca. También los míos. No les hagan caso, son hermanos. Bueno, ya que estamos sin confianza, ¿por qué no cantan un numerito? ¿Por qué no se cantan un numerito? Estamos en feria. Vea, ¿cómo cuánto más o menos? Bueno, pues tenemos varias tarifas. Dos tarros de tepache. Una botella de tequila. ¿O dos tortas? Dos tortas. Pero si aquí mi carnal Marcelo en media sentada se come cuatro. ¿Cuatro? Bueno, entonces les doy cinco tortas. Seis. ¿Seis? Siete con la mía. Siete. Ah. Bueno, siete tortas y un tepache. Dos tepaches. ¿Siete tortas y dos tepaches o...? Trato hecho. Perfecto. Trato hecho. Firme aquí. ¡Uy! Todo arreglado. Empezamos a la de tres. Están premiosos. Vean un cierto. Tres. ¡Atención, atención! ¡Señoras y señores! ¡Peleerán! 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 ¡No, estúpido! ¿Qué pasa? No vamos a pelear. ¡Vamos a cantar! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Sí, sí, sí! ¡Peleerán! ¡Escriturados especialmente para esta feria! Vienen procedentes de la capital. Esos grandes y jocosos mimos. Sí. Los que ustedes mismos han visto en otras películas. Sí, vienen desde la capital a cantar una regocijada, grasejada, festejada, cancioncita. ¡Vengan las palmadas para que se oigan las risotadas! ¡La desnudirada! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Respetable! En esta ocasión, aquí, Poca Trensa, Marcelino, y un seguro serviduro, vamos a cantar una canción medio costeña. Si todavía aguantas la guitarra, cada día te la tienes que hacer más para arriba, Marcelo. Porque por aquí va saliendo la nueva carretera. Ya, ya. Y yo me vas a acompañar en hawaiana. Vamos a empezar cantando para ustedes un cuento. ¡Les voy a contar un cuento! 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 ¡El que me mire no se lo cuento! ¡Les voy a contar un cuento que dice así! Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes. Un trono de malaquita y un gran manto de pisús, y una gentil princesita tan bonita, margarita tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer, la princesa era traviesa y la quiso ir a coger, la quería para hacerse decorar un prendedor, con un beso y una perla, una perla y una flor. Y la nueva niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la larga estrella que le hacía suspirar. Cuando ya vivía de vuelta de los parques del Señor, se veía todo envuelta en un dulce resplandor. Y el rey clama, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé, y que tienes en el pecho que encendido se te ve. La princesa no bendiga que así dijo la verdad, fui a cortar la estrella mía a la suya intensidad. ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡Aún al cielo y lo robado vas ahora a entregar! La princesa se entristece por su blanca flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús, y así dice, ¡En mis campiñas esa flor yo se la di! Son para las niñas bellas que al soñar piensan en mí. Y viste el reino más brillante, si después hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar. La princesa está más bella, pues ya tiene el prendedor en que luce beso perna, beso perna, pluma y flor. ¡Bravo! Aquí tiene usted su sueldo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, siete... Muchísimas gracias. Ya comimos. ¡Eh! ¡La charola! La charola es la propina. ¿La propina? ¿Me dieron propina? ¡Gracias! ¡Gracias!